Este es un proyecto de incorporación de investigadores. El título es Inclusión de Granos Andinos, Kiwicha, Quiño, Acañigo y Tarwi, para el desarrollo de productos nutritivos de planificación. Este es un proyecto de investigación en el marco de financiamiento de proyectos por parte del CONSITEQ y BACO Mundial. Cuenta como entidad ejecutora al Fondesit. Nosotros trabajamos, ¿no? La gran parte de nuestra investigación está dentro del Centro de Investigación e Innovación de Productos Derivados de Cultivos Andinos, el CINCA, el cual se encuentra en la Facultad de Industrias Alimentarias, que es una de las ocho facultades de la Universidad Nacional Agraria de la Molina. En términos generales, nosotros, nuestro enfoque son dos tipos de investigaciones. Por un lado, queremos hacer la sustitución. Normalmente se utiliza el trigo como una de las materias climas, y no es de ahora, no es por lo menos hace unos 6.000, 8.000 años, que utilizamos el trigo como parte de la evaluación de diferentes productos de planificación. No solamente el pan, el pan es una banderada, ¿verdad? Pero podemos ver también que existen lo que son galletas y otros productos sucedanos, ¿no? En nuestro caso, nosotros, con estos cuatro cultivos andinos que ya mencionamos, vamos a ver la parte de sustitución, es decir, reemplazar una parte de la harina de trigo por, por ejemplo, elaboración de pan de molde, sustituido con una mezcla optimizada de harinas de quinoa, canjillo y tarwe. Eso lo va a desarrollar la señorita Carla Gutiérrez. Por otro lado, tenemos caracterización físico-química y reológica de galletas sustituidas parcialmente por harina de tarwe, lupino y la harina de cañigua, ¿no? Esto lo va a trabajar el señor Álvaro Bracamonte. Y después tenemos lo que son los productos más saqueantes, que son los productos libres de gluten, o gluten frío, ¿no? Por la denominación de inglés. Es decir, no tienen nada de harina de trigo, ninguno de estos sucedáneos que nosotros denominamos gluten. Tenemos la elaboración de galletas libres de gluten a base de semilla y lupino, que es otro nombre científico de chocho o de tarwe, y quinoa, y arroz. Y también tenemos lo que es el efecto de hidropoloides en la elaboración de un pan libre de gluten con harinas de quinoa y huichatauri, y finalmente el desarrollo de muffins libres de gluten fortificados con hierro a base de cañigo y tarwe. Lo que usted mencionó hace un momento, señor, es que acá en el Perú tenemos una situación particular, porque no solamente tenemos también casos de obesidad, sino también casos de desnutrición. Entonces, en los dos extremos es donde nosotros vamos a tratar de combatir, en principio, primero, sustituyendo, ¿cierto?, por cultivos que son ampliamente conocidos en nuestro país, por una materia prima, el trigo, que nosotros ni siquiera nos vamos abajo, ¿no? Normalmente le importamos a otros lados. Lo importamos, Cristian, ¿no es cierto? Sí, sí, es correcto. Es decir, es un elemento determinante en nuestra alimentación, decisivo, o sea, ocupa un porcentaje muy alto de nuestra dieta, y tenemos que importarlo, ¿no? Es así, es así, entonces, por eso yo creo que nuestro proyecto, que fue uno de los ganadores del tercer corte, fue que tuvimos este financiamiento y a inicio de este año hemos podido incorporar, por favor, permítame también presentar a nuestro grupo de investigación, que yo creo que es importante, es liderado por la investigación argentípar, Rick Arrejo Carrasco, después tenemos al profesor Julio Vidalre como investigador, y tenemos a tres investigadores, ¿no?, que hemos incorporado, que son la investigadora postdoctoral Silvia Alcázar, el investigador Darío Cadeza, y María Correa, estos dos últimos, de Argentina. Finalmente tenemos a nuestro coordinador administrativo, también que es el señor Jorge Reyes. Ahora, yo sí tengo una pregunta aquí, porque siempre estamos destacando estos proyectos de investigación, sobre todo en temas de alimentación, Nicolás, pero ¿cuántos de estos proyectos realmente llegan a quienes lo necesitan? Más aún en esta situación de crisis, donde hablamos de que, por ejemplo, no hay acceso a alimentos saludables, porque si algo nos ha llevado, como conclusión, esta pandemia, en los últimos meses, es que la gente ha empezado a comer mal. Se incrementó el consumo de grasas, se incrementó el consumo de frituras, y nunca llegó o llega a este tipo de alimentos, por ejemplo, que estamos viendo y que se investigan y que son altamente nutritivos a quien finalmente lo necesita. O sea, ¿qué tanto el gobierno, el Estado, lo pone a disposición de las personas más vulnerables? Ya no hablemos de los que podemos acceder, ciertamente, a determinados tipos de productos, pero a la gente que lo necesita, ¿qué tanto, no? Exacto, es complicado, ¿no? Yo vengo de un estudio doctorado, ¿no?, de cuatro años, el cual también tuve la suerte de tener un financiamiento del Estado a través de la beca Presidente de la República de Pronavec, y allí vi que en esta... Yo estudié en Portugal, ¿no? En estos países, especialmente en la Unión Europea, pues hay mucho trabajo entre lo que es la industria y la universidad. Eso, a nivel nacional, es decir, acá en el Perú, se está dando pasos, ¿no?, a través del CONCITE, como están viendo ustedes con este proyecto del cual nosotros hemos sido beneficiarios, pero hay otros casos. Nosotros, de a pocos, con este granito de arena, lo que queremos hacer también es, en estos dos años que duró el proyecto, es juntarnos, ¿no?, con empresas y decirles, muy bien, tenemos un prototipo. Este prototipo tiene estas características, hay que hacer el escalamiento, y que pueda llegar a la mayor cantidad de población, ¿no?, que es lo que buscamos. Pero todo se inicia, pues, de, como se dice el pequeño, y en este caso nosotros, ¿no?, de nuestra plataforma, que es la investigación y laboratorio, es que vamos a desarrollar estos productos que hemos mencionado en forma rápida, ¿no? Bueno, a mí lo que me llama la atención es, o sea, yo creo que una de las tragedias nacionales es no tener grandes proyectos, ¿no es cierto?, como grandes objetivos a los cuales dirigirnos. El otro día hablaba con un amigo agricultor que se dedica a la exportación de uva de mesa y de arándanos, dicho seis pasos, somos el número uno en exportación de arándanos en el mundo ahorita, y él me decía que invirtiendo 5 mil millones de dólares puedes habilitar 200 mil hectáreas en la costa y multiplicar por tres nuestras exportaciones de productos agrícolas. Pero eso es solo la costa, me decía, en la sierra se pueden hacer maravillas con los granos andinos, y ahí es donde entra lo que ustedes están haciendo. Es decir, promover el rescate de nuestros granos andinos, pero asociarlos a la producción, por ejemplo, de alimentos que van a ser altísimamente demandados en el mundo, ¿ah? Tú pones este pan de granos andinos en cualquier mercado de los Estados Unidos, de Europa o de la China, y la gente se vuelve loca. Correcto. Sí, sí. Yo tuve la experiencia en el año 2004, que se hace bastante tiempo, titularme, y en el cual nosotros en esa época estudiamos el agua de manto. No sé si lo conocen, hablando de los berries, el señor López, que se está mencionando, la fisalis peruviana. Y en ese caso nosotros, como facultad de alimentos alimentares, lo que buscamos es dar valor agregado. En ese momento nosotros obtuvimos una conserva, una conserva en Alviva. Y en ese momento pues ninguna empresa está interesada. Pero posteriormente a los años, ustedes saben que nuestras investigaciones son abiertas, es decir, nuestras tesis, que se pueden encontrar en la Universidad Agraria de la Molina, pueden ser visualizadas por cualquiera. Y esas son ideas, a las finales, y si no hay una asociación con una empresa, las empresas pueden acercarse a la universidad, y generar, en principio, buscar estas tesis, encontrar la información, buscar el investigador, o en este caso como nosotros, con este proyecto GranPan, que tiene que ver con granos en panificación, poder desarrollarlos.